Momento de contactar con Pablo Molina. Pablo Molina es sonoterapeuta, asesor además de Inmunotec, que ya sabéis que es una casa con la que trabajamos habitualmente. Ya sabéis que durante un tiempo a esta parte estamos dedicando mucho espacio en el programa a la regeneración corporal, a la salud, a la nutrición, a la alimentación y, por supuesto, también hablamos de la suplementación. Bueno, es perentorio, es urgente suplementarse bien, pero saber cómo nos suplementamos porque si no podemos caer en el error de empezar a comprar 50.000 suplementos y al final, como la mayoría no son biodisponibles o no funcionan bien, tiramos el dinero. Y es así, porque consumimos muchos suplementos, pero al final de los 50 quizá que podemos consumir en un mes, si no exagero, quizá solo dos o tres realmente nos puedan servir. Hay que hablar de ello para tener una buena salud, una muy buena salud, y saber que mediante la suplementación de calidad, pues uno puede vencer a enfermedades que la medicina, pues dice o sentencia, como crónicas o incurables. Y no es así, no hay nada crónico o incurable, es algo que estamos demostrando en este programa, con testimonios, con estudios científicos, etcétera, etcétera. Pues de eso vamos a hablar ahora con Pablo Molina. Pablo, bienvenido. Alex Comunica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex. Genial, encantado de estar aquí contigo de nuevo. Por cierto, Pablo, hoy nos trae un notición. Pablo, nuestro asesor en Inmunotec, nos trae un notición. Y es que por primera vez se está haciendo un estudio en España, con Inmunocal, precisamente, está remediando el problema de la fatiga crónica. Está haciendo que esa fatiga deje de ser crónica. Es más, está erradicando, ayudando a que nuestro cuerpo elimine esa fatiga. Pablo, háblanos de ese estudio que se está realizando ahora mismo. Pues efectivamente, Alex. Bueno, este es el último, el primer estudio que se está haciendo oficialmente en España, en el Hospital Valdebron de Barcelona. Bueno, esto viene después de una ristra, ¿no? De tantos estudios que ya lleva hecho Inmunotec, ¿no? En enfermedades tan importantes. Bueno, hace poco salió la patente del autismo. Bueno, en la Universidad de McGill, el Instituto Pasteur, ya tiene estos 45 años de investigación que tiene la compañía, pero sí que es la convención que tuvimos la suerte de asistir, ¿no? El día 9 y 10 de marzo, en Madrid, nos dijeron esta gran noticia, que es el primer estudio en España que se está haciendo con Inmunocal, sobre la fatiga crónica. Entonces, es tan grande este estudio porque la fatiga crónica tiene sintomatología cognitiva, tiene sintomatología inmunitaria, tiene sintomatología mitocondrial. Entonces, que nuestro producto esté involucrado en un estudio de tal magnitud, pues, bueno, nos hace sentir, si ya estábamos orgullosos, nos hace sentir más orgullosos aún y encima que se esté haciendo aquí en España. Yo creo que si queréis hacer alguna pregunta a nuestros especialistas sobre Inmunotech, ahora también es vuestro momento, tenemos el chat para esto. Entonces, es un chat abierto en el que damos respuestas a problemas de todo tipo. Hoy, obviamente, problemas que tienen que ver con la salud. Está más que demostrado, y yo, por ejemplo, eso lo descubrí en el congreso que se hizo de Inmunotech en Punta Cana, en República Dominicana, algo que Pablo también pudo descubrir hace poco en el congreso que se hizo en Madrid, muchísimas personas que precisamente ahora no solo están tomando Inmunocal, sino que son asesores de Inmunocal, consultores de Inmunocal. Y claro, la gran mayoría, os lo digo, la gran mayoría que trabaja con Inmunotech o Inmunocal son personas que vienen por retos de salud, problemas de salud que tienen. Y hay un problema de salud que está quejando muchísima gente en todo el mundo, que es la llamada fibromialgia. Quien la ha sufrido sabe de lo que hablo. Un dolor que en ocasiones no te deja ni levantarte de la cama. Un dolor que te incapacita. Un dolor que hace que incluso te puedan despedir del trabajo. ¿Por qué es así? Porque la fibromialgia ahora sí que se reconoce, pero no hace mucho tiempo tú ibas al médico y te decía que eso era mental. Incluso tú ibas al empresario y decías que tenías fibromialgia y te decía que tú lo que tienes es mucho cuento. Eso es lo que te decían. Por suerte, estudios científicos y médicos han demostrado que no, que la fibromialgia es una enfermedad. Pero, a diferencia de lo que dicen algunos, cada vez menos por suerte, no es crónica ni incurable. Y yo lo pude comprobar. Me entrevisté con un montón de testimonios ahí en el congreso en Punta Cana, en República Dominicana, de personas que habían tenido fibromialgia y acababan cerrando la discoteca a las 3-4 de la mañana. Esto, obviamente, mucho dolor no tenían. Y, bueno, si vemos vídeos del InmunoFest, de este congreso que hice de Madrid de Inmunocal, hombre, ahí mucha fatiga crónica no había, precisamente. Fatigados, Pablo, no se os veía. No, la verdad que no, que, bueno, y más ante noticias como esta, ¿no? Y ver, igual, bueno, ver a nuestro director del Departamento de Ciencias, ¿no? Al doctor Jimmy Guzman allí hablando, a doctores hablando, ¿no? A doctores hablando de todos los testimonios, de todos los beneficios, ¿no? Que se están consiguiendo con este producto que, bueno, estábamos allí entre sonrisas y llantos de alegría, ¿no? De estar tan emocionados de formar parte de esto, ¿no? Formar parte de esto. ¿Y qué es esto, Pablo? Definámoslo. Sí, pues... ¿Qué es Inmunotech para ti, en todo caso? ¿Qué es esto de Inmunotech? ¿Es una revolución sanitaria, de salud, pero también financiera? Hablamos, Pablo. Totalmente. O sea, esto para mí, como bien has dicho, Alex, es una revolución sanitaria. Tantos testimonios que he podido ver de cerca, de familia y amigos cercanos, como de testimonios de salud de todas partes del mundo, ¿no? Ya que al formar parte de esta compañía, pues, podemos acceder a ciertos grupos que podemos ver vídeos. Hay vídeos también en YouTube. Bueno, entonces, aparte de esto, pues, por una inversión mínima, podemos formar parte de este negocio que nos ofrece Inmunotech, ¿no? Con unas facilidades, con tu página web ya preparada, con un equipo de liderazgo hecho para ti. Todas las semanas hay formaciones gratuitas. Hay un trabajo en equipo genuino que doy fe de ellos. Trabajamos todas las semanas en equipo para apoyarnos, para ayudarnos, nos ayudamos entre nosotros. Entonces, es una revolución, como bien has dicho, sanitaria. Es una revolución en la filosofía económica, ¿no? De las empresas, es otra forma de hacer negocio, es un negocio de personas y, bueno, y con un producto que, como bien sabemos, y cada vez estamos demostrando más, cada vez se está demostrando más, que es el mejor en el mercado ahora mismo. Pues sí, a ver, ya sabéis, aquí en el programa todo lo que hablamos o recomendamos, si lo hacemos es porque lo hemos experimentado. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo un ayuno terapéutico con una colaboradora nueva del programa, que es Lidia Blanquez, experta en ayunos urbanos. Y, obviamente, antes de recomendarlo, pues, yo lo estoy experimentando. Ya voy por el octavo día, el jueves acabo, y os puedo decir que las sensaciones son buenísimas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este programa ya sabéis que tenemos una obsesión, por aquí llámalo así, obsesión, y es que cada día estéis más guapos, más sanos y más ricos. O sea, este es el gran objetivo del canal, que cada vez, lo vuelvo a decir, estéis más sanos, más guapos y más ricos. Y nos partimos el pecho en ello. Bueno, y yo suplemento, sí, yo, antaño, yo era de los típicos que tenía, ¿sabes?, esa cajetilla que llevan la gente mayor, ¿no?, con sus pastillitas y todo. Pues yo tenía la misma cajetilla, pero llena de suplementos, de suplementos distintos. Y salía con ella a la calle y la gente me decía, a veces alguien me veía ahí, ¿te pasa algo? ¿Tienes alguna enfermedad? No, 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 simplemente que me gusta suplementarme, porque es cierto que a partir de una edad es bueno suplementarse para mantenerse joven, reluciente, etcétera, etcétera, ¿no?, y mantenerse sano, que es lo más importante. Pero eso me volvía loco también. Y yo estoy en un momento de mi vida en que quiero simplificar. Y justo en ese momento apareció inmunocal. Empecé a tomar inmunocal y me di cuenta de que de las 50, quizá, 50 cápsulas o suplementos que me tomaba, pues quizá con inmunocal y uno o dos más tenía más que suficiente, pero más que suficiente. Yo, de hecho, ya sabéis, esto lo he comentado en más de un directo, mi suplementación básica es inmunocal, vitamina D, vitamina D3 con K2 y vitamina C. O sea, esos son los suplementos que yo tomo, no tomo más al mes, no tomo más. He simplificado muchísimo, ¿por qué? Noté con inmunocal primero, noté que ya resfriados. Quizá en diciembre tuve un poco de mucosidad, pero ya está. Cuando yo os lo digo, yo llegaba a diciembre y gripe al canto. Yo era el típico que la gripe la cogía sí o sí. Pues no he cogido gripe con inmunocal. Eso quiere decir que mi sistema inmunitario está más fuerte. También os voy a decir que como aficionado que soy al deporte y sobre todo al deporte de fuerza, entrenamiento de fuerza, cada vez tengo más fuerza y menos noto. Estoy superando marcas, vamos, que ni hubiera imaginado en mi vida que podía haber superado, ¿no? A la parte que me recupero más rápido, agujetas no tengo, no tengo agujetas. O sea, las agujetas se han desaparecido en mi vida. Y claro, os hablo de mí, que yo tampoco partía de un reto de salud. Yo es más que nada por curiosidad, no tenía ningún problema grave de salud. Pero claro, a partir de trabajar con Inmunotech, con Inmunocal, Inmunotech es la empresa que elabora Inmunocal, conoces a gente, conoces testimonios. Testimonios de personas en el momento que me he quedado aquí encallado. Ahora, 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 ahora sí, ahora sí. O sea, por lo que os decía yo, a ver, claro, conoces a gente que se han superado retos de salud. Aquí, lo vuelvo a decir, no estamos diciendo que Inmunocal cure nada, ¿no? Es que aquí, esto no hay una piedra filosofal. Esto no es, no, me toco Inmunocal y me curo de todo. No, 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 no. Inmunocal lo que hace es un suplemento nutricéutico, porque recordamos que Inmunotech es un laboratorio farmacéutico, pero el laboratorio farmacéutico, ¿qué va la suya? Es un alma libre en el sector. No es de la Big Pharma, más bien todo lo contrario. Y lo que está haciendo este suplemento es subir los niveles de glutatión en tu organismo. Buscad información de glutatión. Veréis lo que es y veréis lo esencial que es. Hay muchísimos estudios médicos y científicos sobre glutatión y que nos hablan de cómo el glutatión es, pues una, ¿cómo llamarlo? Porque no es una hormona, ¿no? ¿Cómo sería glutatión, Pablo? Tú que sabes la terminología técnica. ¿Qué sería glutatión? Técnicamente es un tripéptido, pero bueno, más básicamente podemos decir que es una molécula. Es la segunda molécula más importante del cuerpo después del agua. La segunda molécula más importante en el cuerpo después del agua. Exactamente. Claro, ¿qué pasa? Cuando somos jóvenes, tenemos 15 o 20 años, los niveles de glutatión en nuestro organismo son altos. Son altos. Por eso tenemos el metabolismo acelerado, que nos podemos comer tres pizzas, vernos una Coca-Cola de dos litros y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y nuestro metabolismo lo quema todo, porque está íntimamente ligado glutatión con el metabolismo, que lo sepáis. Y llega un momento en nuestra vida, sobre todo a partir de los 35 o 40 años, en que esos niveles van bajando progresivamente. Que por eso envejecemos. Envejecemos no porque cumplamos más años. Envejecemos porque los niveles de glutatión en nuestro organismo disminuyen. Claro, ¿qué hace? El inmunocal como precursor natural, natural, volvemos a decir, natural no hay química, natural, sube los niveles de glutatión en tu organismo. Eso quiere decir que, claro, se devuelve la salud a tu metabolismo, con lo cual se devuelve la salud al cuerpo. No es de extrañar que rejuvenezcas. Hay personas incluso que se le van las arrugas, tienen como una nueva piel, se le van las ojeras. No solo eso, sirve, por ejemplo, en el tratamiento, tratamiento, acompañamiento de enfermedades, como puede ser un cáncer. Ha habido retos de salud, están por internet. Aquí entrevistamos incluso a una persona que estaba en fase prácticamente terminal. Y después de seguir un protocolo de inmunocal sin dejar la quimioterapia en la radio, lo debemos a decir, no es excluyente, esto no es un medicamento. Inmunocal no es un medicamento, es un suplemento nutricéutico, ya está, que apoye, que ayuda, pero no tenéis que dejar ni mucho menos el apoyo médico. Hay que seguir confiando en los médicos. Aquí en el programa nos diremos lo contrario. Pero sí que es de lo que es un suplemento que ayudaba, como si subía los niveles de glutatión y hacía el sistema inmunitario más fuerte, hacía que el cuerpo fuera, el territorio, el cuerpo fuera mucho más fuerte para hacer frente a las células cancerosas. Por no hablar de virus, bacterias, etcétera, etcétera. Porque hay que trabajar el territorio, el terreno. Si tú tienes un territorio, un terreno fuerte, pues no te afecta de la misma manera un virus o una célula cancerosa que otra persona. Y esto es así, esto no me lo invento yo. Hay muchos estudios médicos y científicos que lo demuestran, ¿no, Pablo? Y esa es la clave, esa es la clave. Y por eso en este programa nos batimos en duelo por Inmunocal, si es necesario. A mí, después de recomendar Inmunocal, Pablo, me han venido a buscar, claro, un montón de empresas que se dedican a esto del network marketing, el trabajo en red, economía horizontal, etcétera, etcétera. Es un tipo de economía que está pues en Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica, está muy extendida. Aquí en Europa suena como algo muy nuevo. Pero bueno, ahora ya muchísima gente ya se gana la vida con ello. Y además recomendando productos que dan buena salud, ¿no? Y me han venido a buscar de muchísimas empresas, de muchísimas, ¿eh? Porque claro, han visto que, bueno, que ha tenido éxito, ¿no? Las recomendaciones que hacemos. Y yo soy fiel a Inmunocal, pero soy fiel porque veo que funciona. Le funciona a mí, le funciona a mi familia, le funciona a mis amigos y le funciona a toda la gente que se lo recomiendo. Pero no solo funciona desde un punto de vista de salud, ¿eh? Tenemos muchos amigos, muchos espectadores de Alex Comunica que gracias a nuestra acción pues se han vuelto consultores, asesores de Inmunotec, Inmunocal y se están ganando muy bien la vida y están empezando a generar ingresos pasivos muy interesantes, incluso uno, una, mejor dicho, me dijo el otro día que ya había dejado el trabajo para dedicarse solo en exclusiva a Inmunocal. Claro, es que es una revolución en todos los sentidos, por eso aquí nos batiremos el cobre por Inmunocal. Ya me pueden venir a buscar 50.000 empresas que yo seguiré siendo leal y fiel a Inmunocal porque funciona. Yo si algo funciona, oye, hasta el fin. Claro, eso es, exactamente, eso es lo que nos va pasando a todos, ¿no? Como que a ver, bueno, se habla, primero se habla, escucha, bueno, pues voy a probar a ver, pero en el momento que en dos semanas, tres semanas, yo, por ejemplo, particularmente, empiezo a notar una mejora del sueño en mi cuerpo, en mí mismo. veo en mi madre una recuperación de un herpes de la piel en tres semanas, veo en un mes y medio de una amiga de la familia que llevaba 17 años con unos problemas de unos espasmos en los ojos, en un mes y medio que ya está con los ojos igual que yo ahora mismo, entonces dice, bueno, ¿cómo no recomendar esto? ¿Cómo no, ¿cómo me voy a callar esto? ¿Cómo no voy a ofrecer esto a las personas que veo que les pueda ayudar? Eso a nivel de salud y después, como bien has dicho, a nivel de negocio, de ganarse la vida, de tener un ingreso pasivo, de tener un ingreso extra, ¿cómo no ofrecer una oportunidad que encima de formar parte de una compañía internacional que se puede hacer networking a nivel internacional con todos los países que está ahora en Monotex, que son 14 y ahora se van a añadir cuatro más europeos, que son Alemania, Francia, Suiza y Austria, que esto viene a decirnos que la compañía está en pleno momentum, ¿no? Entonces, ¿cómo no ofrecer esto, ¿no? Si queremos desearnos prosperidad, salud y bienestar, ¿cómo no compartir esto? Entonces, yo encantado, Alex, también, ¿no? De que nos des este espacio, de que podamos hablar de todas estas cosas y un placer, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De hecho, ya sabéis que periódicamente también contamos con el apoyo, el asesoramiento, la guía, el doctor Sholkov, que es uno de los médicos más importantes ahora mismo que hay en Estados Unidos y que fue uno de los descubridores precisamente de las propiedades, de las propiedades de este suplemento nutricéutico que es inmunocal. y por eso siempre estaremos aquí todas las semanas haciendo monográficos sobre cómo mejorar vuestra salud, obviamente. A ver, no solo, a veces hay gente que se dice no, me tomo el suplemento de inmunocal y todo solucionado. No, hombre, esto lo tienes a acompañar con buenos hábitos de vida que también recomendamos aquí en el programa como en su día hablamos del ayuno intermitente, alimentación consciente, etcétera, etcétera, que por cierto ya hemos lanzado la segunda edición de Triple Transformación que lo vamos a hacer el 11 de mayo. Ya hemos abierto plazas. De hecho ya se están agotando porque dijimos ya que los 20 primeros que se apuntaban iban a tener una mentoría, asesoría personal conmigo individual y ya de esas 20 deben quedar dos o tres. Deben quedar dos o tres. Bueno, lo digo más que nada porque ahora en breve lo veréis por redes sociales Triple Transformación, segunda edición, etcétera, etcétera, una edición obviamente ampliada en la que además vamos a explicar cómo hacer frente a algunas patologías, dolencias, etcétera, etcétera, a través de los pilares de Triple Transformación y que no os quepa duda que una de las cosas que voy a explicar y que voy a demostrar son las propiedades de Inmunocal porque a mí también me ha ayudado, me está ayudando en mi triple transformación y en la triple transformación de muchas personas que ya confiaron en nosotros, más de 500 ya, las que se apuntaron en la primera edición y ya lanzamos la segunda edición. Por cierto, cualquier cosa que necesitéis sobre Inmunocal, información, tenéis asesoramiento totalmente gratuito por parte de Pablo Molina. ¿Dónde? En su teléfono particular, que es el que veis ahí en pantalla, el 615-59-1861, 615-59-1861. Para los que le llaméis o escribáis desde fuera de España, pues primero el prefijo de España que es el 34. 0034 o más 34 y el 615-59-1861. Pablo, muchas gracias por estar hoy en Álex Comunica. Gracias a ti, Ale. Un placer y seguimos, seguimos para adelante. Seguimos. Gracias, Pablo. ¡Gracias!